Mira lo que registró la cámara de seguridad, esta bañista ha levantado la mirada de este hombre casado y la mesa está servida para este tipo pues la chica está sola y con ganas de compañía así que el hombre debe pensar rápido y le dice a su mujer que se acomode porque le va a dar unos tiernos masajitos por ello tapa sus ojos y le pone música en sus oídos Ahora pongan atención a este tipo porque es un empleado del resort que se acerca a los turistas para ofrecer el servicio de masajes de relajación el tipo lo escucha y rápidamente ve una oportunidad lo llama y paga el servicio para que se quede masajeando a su mujer hasta hacerla dormir y ahora sí con terreno libre el avión puede aterrizar en otra pista el hombre se prepara y pide al camarero que le lleve unos traguitos para la bella dama de la piscina la chica se...